Hola, me llamo Aida y bienvenido o bienvenida a mi canal. Hoy empiezo una sección nueva en mi canal y es que te voy a enseñar a hacer tarjetas reutilizando esos restos de cartulinas o de papel decorado que tengas por casa. Voy a empezar cortando unos regalitos, estos regalitos son troqueles de una colección de Mintopia, no sé exactamente qué colección es, pero bueno los tenía sin estrenar, simplemente los había pasado al imán y me apetecía usarlos, así que además de enseñarte a reciclar también voy a estrenar material nuevo que tengo en casa que nunca he usado. Estos troqueles además de cortar también tienen como un pequeño embossing y quedan muy bonitos, los voy a cortar tanto en rojo como en azul como en verde, en amarillo y en rosa y alguno que me sobre de hacer la tarjeta voy a hacer etiquetas, así no tiro nada. En mi casa ya saben que yo el tema del papel tirarlo lo llevo muy mal, así que suelo aprovechar hasta el último restito, incluso todo eso que me veis que no se termina de recortar yo lo aprovecho, suelo hacer o arandelas para etiquetas o toquelar puntitos o corazones para hacer confeti para luego tener en shakers, así que ya ves, incluso este retal que es de color verde lo voy a recortar y como puedes ver hay un regalito que le falta un cachito pero no me importa también lo voy a utilizar, ya verás que eso no se va a ver en la tarjeta. Os dejo un poquito de música mientras que veis este proceso. Música 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 También voy a recortar lo que son los lacitos y las cruces de los regalos tanto en blanco como en negro, así van a resaltar Música Música De la colección de pétalos venían un montón de troqueles de palabritas con sombras que son ideales para tarjetería, este es felicidades, voy a troquelar las letras en color blanco y la sombra en color negro y ya con esto tengo todo troquelado para montar mi tarjeta, antes de montarla voy a ponerle un poquito más de sombras a los regalitos y le voy a poner los adornitos y todo eso pero ya se podría montar perfectamente la tarjeta que quiero hacer Música Música Voy a utilizar mis Distress Ink, me he cogido cinco colores que se parecen muchísimo a los colores de mis cartulinas os dejo abajo a la izquierda el nombrecito del color por si queréis usar los mismos que yo y simplemente voy a distrazar un poquito los bordes para darles un toque así de relieve Música 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 Ahora voy a terminar de montar los regalitos, para eso voy a utilizar todos los lacitos y todas las cruces que he troquelado algunos los pego centrado, otros un poco ladeado según vaya viendo simplemente pongo un poquito de adhesivo y voy dejándome llevar esta cruz por ejemplo es muy grande para este regalo así que lo que hago es coger la tijera y cortar el excedente eso mismo hago con todas las cruces con los lazos no porque me parece divertido que salgan de los regalos Música 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 Una vez que tengo ya todos los regalos hechos lo que voy a hacer es montar el felicidades voy a pegar las letras de felicidades de blanco encima de la sombra en negro Música 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 Hace un tiempo os enseñé un blog de cartulinas básicas que compré en el Teddy y que son ideales para tarjetería así que voy a buscar una hoja que pegue con los regalitos que he hecho voy a coger este amarillo la hoja mide en 9 pulgadas por 5 y 7 octavos y lo voy a dividir por la mitad es decir a 4 pulgadas y media Música Música además de la tarjeta quiero hacer una etiqueta a juego así que corto otro resto de cartulina blanca de 2 pulgadas y medio por 4 pulgadas y media finalmente termino utilizando toda la cartulina blanca porque me sobran muchos regalitos y acabo haciendo muchas etiquetitas te las iré enseñando al final con mi cornet chomper de hacer etiquetas voy a cortar las esquinas esto mismo lo puedes hacer con tijera que ya te lo enseño en vídeos anteriores pero también quiero utilizar mis herramientas que tengo en casa que son básicas antes de ponerme a pegar como una loca lo que voy a hacer es un pequeño montaje de como quiero que vaya la tarjeta iré poniéndoos regalos arriba y abajo pero sobre todo lo que es la esquina derecha yo creo que eso es un punto focal muy importante ya que normalmente la vista suele ir a ese punto y el felicidades también lo voy a ir viendo en donde puede ir cuando ya tenga montado un poco como lo quiero que vaya lo que voy a ir haciendo es ir pegando cada pieza eso sí voy a jugar un poco con los relieves así que algunas irán totalmente en plano y otras van a ir con un poco de goma eva por detrás también puedes poner fogana adhesivo o un puntito de silicona caliente para darle ese relieve sin는so en coma no 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 y no no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puedes usar cinta de doble cara. La verdad es que a mí en estos casos me gusta un poco más la cinta de doble cara porque no arruga el papel. No obstante, si utilizas un buen adhesivo no tiene por qué arreglarlo. Ahora voy a utilizar estas perlitas que tengo en casa sin estrenar, que son de Alberto Juárez de una colección antigua, no me acuerdo de cuál, y voy a ir poniendo unas allá y otras acá. A algunas se le quitan el adhesivo del tiempo que ya tienen en el paquete y lo que acabo es reforzándolo con un poquito de pegamento líquido. Mi tarjeta está lista para usarse. Ahora voy a hacer una etiqueta de juego con los regalitos estos que me han sobrado. Voy a ir poniendo una pequeña composición y cuando ya esté a gusto con la composición voy a ir pegándolo, igual que los otros regalos. Algunos van a ir en plano y otros con relieve. De la cartulina negra que utilizo para troquelar los regalos y al felicidades voy a coger un cachito, lo voy a rescatar y voy a escribir con un bolígrafo blanco, espero que te guste. Es otra buena técnica para ir gastando esas esquinitas que se desperdician. Ahora le voy a dar un toque con las perlitas estas que he utilizado antes para que vaya totalmente en consonancia con la tarjeta. No te preocupes por esos regalos que ves ahí porque no los voy a tirar, los voy a utilizar, ya verás. Ahora voy a hacerle un agujero y le voy a colocar un ojal metálico. El ojal metálico no tienes por qué ponérselo ya que para mí es un simple adorno. Eso sí, también refuerza un poquito a la hora de colocar cintas y cordones. Así no se rompe esa parte. Voy a ponerle esas cintas y esos cordones que a mí me gusta mucho poner en etiquetas y ya estaría finalizado el tag. Y ya está finalizada las dos cosas que yo me proponía. Eso sí, como me han sobrado de troquelar regalitos, lo que he hecho ha sido hacer otras etiquetas que también van un poco a juego con esto. Las utilizaré para hacer envíos ya que me gusta siempre poner un adorno. Espero que te haya gustado el vídeo y te haya dado unas ideas para poder así gastar esos restos de papeles que tengas en casa y no los tires, ni almacenes por almacenar. Si es así, regalame un like, déjame un comentario, suscríbete al canal si no lo has hecho aún y dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que hay un nuevo vídeo. ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal!